Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra Gloria, sangre es el Señor de Dios, no me alabanza a Él el Padre Pamela Güero es parte de este coro que encontramos ensayando en el Parque de San Isidro del General y que desde hace ocho meses se formó y ya suma presentaciones en distintas celebraciones de la diócesis de San Isidro del General Que uno va a cantar a misas y que uno puede compartir con chiquitos nuevos y hacer nuevos amigos Desde que empezó, como hace ocho meses Y has estado en varias iglesias ya cantando Sí ¿Y qué es lo que más te gusta, digamos, de ir a las iglesias? Eh, que uno puede cantar y que, o sea, es una experiencia muy bonita ¿Te gusta mucho cantar? Sí ¿Hace cuánto cantás? Digamos, no en el coro, sino ¿hace cuánto cantás? Desde los siete años ¿Y cuántos años tienes? Once Una iniciativa que llena de alegría a sus impulsores y que esperan que más niños y niñas se integren a esta obra de Dios Es un apostolado, infancia y adolescencia misionera de la Iglesia Católica Nosotros ayudamos a que niños y niñas crezcan en ese ser misionero que tenemos cada uno de nosotros Y de ahí surge el coro, que es una manera de servirle a Dios en lo que es la Santa Eucaristía Las madres apoyan al máximo la iniciativa y las pone orgullosas tener a sus niñas en este proyecto que cada día se consolida más Bueno, cuando invitaron, verdad, que se iba a abrir un coro infantil Mi hija dijo, mami, yo quiero Y de ahí, no es que uno sea una excelente madre ni nada de eso, pero siempre trata de apoyarlos, verdad Más cuando es el camino de Dios y todo eso, desde ahorita uno inculcarles esas cosas Porque ahora como están las cosas, verdad, entonces es importante que ellos de una u otra manera vayan perteneciendo a grupos de la Iglesia Y de imágenes de esta manera, verdad, a ella le gusta cantar, le gusta participar Entonces hay que motivarlas, verdad, siempre tratar de ir motivándolas a ellos a que sigan y a luchar por los sueños Si a ella le gusta cantar y le gusta el coro, entonces aquí estamos siempre apoyándolas al mil por mil Y las puertas para que más pequeños se integren al coro están abiertas y es muy fácil de hacerlo Muy bien, pueden llegar solamente con llegar al centro parroquial, que son las aulas de catecismo por la feria A las 11 de la mañana todos los sábados, pueden llamar al 88-629-810 o informarse en las oficinas ahí en la catedral Un coro que canta Dios, niños que muestran su talento Y después el santo